Y comenzó el proceso de inscripciones para el programa Buen Comienzo, el cual tiene disponibles 63 mil cupos. La idea es que ningún niño se quede sin cupo en el programa que inicia actividades el próximo 25 de enero. A la par que los colegios inician su calendario académico, el programa Buen Comienzo abre sus inscripciones. El llamado es a que todas las familias busquen el lugar más cercano e inscriban a los niños y a las niñas, todos aquellos que venían siendo atendidos en el programa Buen Comienzo el año pasado. Y todas aquellas familias nuevas o que sus hijos, sus niños ya están cumpliendo la edad para ser parte del programa en cada una de las modalidades que tenemos de atención. El programa que el año pasado atendió a 63 mil niños espera ampliar más su cobertura. El año pasado estuvimos trabajando mucho de la mano con el consejo, donde se buscó que se pudiera ampliar el nivel de CISBEN al que se venía atendiendo. Y por ello cada familia debe asistir, presentar su identidad, presentar el nivel de CISBEN y allí entonces se determina quiénes y cómo participamos. Pero la idea de Buen Comienzo es que sea un programa de participación de todas, todas las familias, niños y niñas. Sin embargo, se espera contar con la conciencia ciudadana para que el programa llegue a quienes más lo requieren.